Bueno, la verdad que para nosotros fue una satisfacción tremenda esto, porque no lo esperábamos que ANDA a nivel institucional nos esté apoyando, digo, que nosotros fue, bueno, como ya todos conocen, el grupo fue un grupo formado para dar una mano acá en lo que es la localidad de Juan Lacase y tener el apoyo de ANDA hoy por hoy nos enorgullece y bueno, nos deja re contentos. Concretamente es un monto de 20.000 pesos que se vuelca a un comercio de la zona, que además les otorga un descuento especial en este caso y que se va a convertir en comestibles. Sí, correctamente, correctamente. Es un monto de 20.000 pesos que lo retiramos en mercadería y en ese mismo local nos hacen un 10% de descuento sobre esa mercadería que retiramos que nos deja ANDA. Digo, nos están pasando cosas que vos decís, si bien ves las necesidades, de parte de la gente te motiva a seguir ayudando, porque tenés la recompensa en el agradecimiento, en el ida y vuelta, porque por ejemplo nos pasó un caso de ayudar a una familia que necesitaba pañales para su hijo y esa familia nos donó una silla de ruedas para que el grupo tuviera para ayudar a quien lo necesitara, ¿verdad? Entonces, es como yo te digo, es un ida y vuelta y es un reconocimiento hacia el grupo para seguir haciendo lo que hacemos. ¿Cómo gestionan lo que, digamos, donan? ¿Cómo reciben los pedidos, por ejemplo? Bueno, está. Hay un teléfono en la página que ya todos conocen y por ahí nos contatan o nos escriben por Messenger y nos piden la colaboración, ¿verdad?, de alimentos no perecederos o ropa o ropa de cama. En fin, y todo lo que nosotros podamos ayudar es lo que volcamos hacia la comuna. El grupo, más o menos, son unas 12 personas. Se ha llegado a conformar hasta de 20 personas. El grupo va cambiando, digo, porque, como te dije, somos voluntarios y cada uno tiene sus actividades. Está de extracurriculares, tiene su familia y eso. Y a veces, por más que uno quiera, a veces no le da el tiempo. Pero siempre se van sumando y siempre van cambiando. Gente que no está en el grupo de repente, pero que colabora con determinadas acciones que tenemos. Y, por suerte, siempre tenemos gente que está colaborando constantemente con el grupo. ¿Qué cosas se necesitan siempre? Y lo que se necesita es siempre alimento, alimento no perecedero, que es lo que se está necesitando más. Ropa de abrigo ahora en invierno. Bueno, eso siempre se está necesitando y a veces es difícil encontrar el tema de la ropa de abrigo. A veces es muy complicado. Y los alimentos, por suerte, digo, tenemos buena colaboración. Cuando hacemos la jornada de recolección afuera de los supermercados, afuera de los comercios. Por suerte hemos tenido la última que tuvimos y juntamos cinco carros afuera. ¿Cinco carritos? Cinco carritos, digo, y eso ayuda, digo, a hacer canastas y colaborar con la gente cuando lo necesita. Más allá de la colaboración puntual, esas situaciones a veces de vulnerabilidad que encuentran, ¿las vuelcan a algún organismo para que después se haga un seguimiento, digamos, desde otros aspectos? No, 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 no. Hoy por hoy no. Lo manejamos solamente a nivel grupo, ¿sí? Sí, inclusive el otro día una institución, la cual la persona ha vido a pedir ayuda, lo mandó a que hablara con nosotros porque nosotros le podíamos dar una ayuda y así fue. Desde nuestro lugar y lo que podemos, lo hacemos, ¿verdad? Pero no es que volquemos a otra institución para ayudar, sino que lo hacemos desde el grupo. Y la situación está bastante complicada. Lo vemos día a día. El tema de la pandemia ha pegado muy fuerte y viene arrastrándolo. Y hemos visto que, a pesar de que la pandemia del año pasado estuvo bastante complicado, igual hubo ollas populares que este año no van a haber, también eso va a afectar mucho y el invierno va a ser muy complicado. Y ya se está viendo en el grupo que los pedidos de canastas y eso, digo, son bastante altos los pedidos de las canastas. Sin dar nombres, lógicamente, ¿qué situaciones, por ejemplo, se han encontrado? Y, mirá, tenemos muchas situaciones, ¿verdad? Nos pasó de una persona que nos llamó porque precisaba alimentos y que fuéramos a la casa y no tenía nada, no tenía un poquito de arroz para hacerse un arroz hervido. Eso es uno de los casos, ¿no? Después otra señora también, que obviamente mayor de edad, que tampoco tenía nada y nos pidió una colaboración también de alimentos no perecederos. Bueno, ropa de cama, como decía Gonzalo, y ropa de abrigo es lo que más también están pidiendo, ¿no? Para niños, tenemos una familia que ayudamos con ocho chiquilines y obviamente la necesidad es grande en todo sentido, tanto en alimentos como en ropa de abrigo o ropa de cama. Gracias por ver el video.